Hola, ¿qué tal? Respetable auditorio, me encuentro en San José, Clacoticlán. Las primeras impresiones que tengo hoy en este día es que, bueno, pues, el día de hoy vamos a tener un romance entre el esplendor de la misma naturaleza que el día de hoy es también el conducto de estos espacios, porque estamos en la zona oriente del Estado de México, en las faltas del volcán Papacatepel. Y así mismo, con el color mágico de poder ofertarles el día de hoy, a través de este canal, un brinquito más de chinelo en pleno 2022, San José, Clacoticlán. Bueno, pues ya está preparado el día de hoy el escenario donde se va a concentrar todos los chinelos aquí con esta organización Unión San José. Y es que en pleno escenario nos encontramos ni más ni menos ya hasta con incluso un templete donde va a colocarse la banda, la banda La Cordillera, mañana la oriental. Pero hoy tenemos esta privicia para todos los seres. Unión San José, Clacoticlán. Unión San José, Clacoticlán. Unión San José, Clacoticlán. La Iglesia de San José Un esplendor donde la gente con ese fervor, esa simpatía de agradecer a Dios, el día de hoy ha marcado a través de arreglos plurales la presencia de poderle dar a este espacio vital de oración. Es decirle a San José, muchísimas gracias. La Iglesia de San José Los vamos a ir saludando poco a poco. Primero al jefe, al manager. Vamos a ir saludando poco a poco a todos los que están hasta allá atrás. ¡Aquí está Diego! Saludo así rápido. Saludo, saludo, saludo. Pues así estamos llegando con la cordillera de San José. En estos instantes vamos ya en el recorrido para reencontrarnos con comparsas, con amigos chineleros. En esta casa donde, bueno pues van a dar, me parece el desayuno, o ya fue el desayuno. ¡Gracias! 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 Tengo orgullo de agradecer primeramente a todos los chineros que en esta ocasión de las diferentes comparsas participan con esta comparsa. Para ellos un aplauso y una viana de la banda por favor. www. Asimismo comparsa Unión San José, presenta por primera vez aquí al 배� Coach desde la cuna de Chinelo, Rayacapan, Morelos. Para la incomparable cordillera, un aplauso para ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!